Muy buenos días, mi querido amigo, es un placer saludarlo. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Don Luis Reyes. Don Luis Reyes, es un placer saludarlo. Está hablando con el youtuber Víctor Hugo Sabori Canto Capesino, un líder trabajador también que trabaja con ustedes, y hoy aquí para este sector. Vamos a destapar hoy a cantarillas. Entonces, mi querido amigo, ha venido a valerme de la pala, porque desafortunadamente allí no hay herramientas para trabajar. Entonces, el llamado, mi querido amigo, pues yo diría, es decirle a los alcaldes que doten a la Junta de Dirección Comunal para poder trabajar, ¿no? Claro que sí. Porque imagínense que llega uno a trabajar en más de herramientas y le toca a uno valerse, como en estos casos lo estoy haciendo yo. Muchos dirán, ese comunicador, ese influencer o youtuber, también trabaja, sí, claro, yo también trabajo con las comunidades, mi querido amigo, ayudando a mantener las vías, por lo menos lo que vamos a hacer el día de hoy, destapar las alcantarillas. Bueno, mi querido amigo, entonces, gracias por la tarde, le traigo la palita. Listo. Aquí podemos observar por este lado, está prácticamente tapada. Ahí está tapada. Y toca destaparla. Está lleno de arena. Lamentablemente también de agua porque ha llovido. Como podemos observar también por este lado, ahí se observa que está prácticamente llena. Llena la alcantarilla, hay que sacar toda esa tierra. Hay que sacarla. Hay que sacarla. Y aquí por este lado, todo esto está lleno de arena. Si a la parte de allá, todo eso está lleno de arena. Todo eso hay que sacarla. Como el que dice, hay mucho trabajo que hacer. Bueno, es como pueden dar de cuenta, mis queridos amigos y amigas, a este es el que estamos haciendo para destapar las alcantarillas. Ahí como que se da de cuenta, pues nos tocó hacer una zanja de allá para la parte de allá hacia acá. Porque el agua, para que el agua está posada, salga y lo deje trabajar. Porque es que realmente no trajimos un bante para sacar esa agua y ahora pues lo único que podemos hacer es esto. Estamos aquí. Trabajar con berraquera, eso se llama trabajar con berraquera. Aquí en este temor izquierdo se tira en el sector de Yanagá, en la vereda de Guanatá. Siempre nos reunimos cada vez para trabajar en comunidad aquí. con las personas que nos gusta trabajar por el progreso y desarrollo. Como se dan de cuenta, yo estoy trabajando con berraquera. Como lo decía siempre, los productos ahorita campesinos no solo lo encuentran en redes sociales, sino que también el hombre trabaja. Y aquí estoy ayudándola. Aquí estoy ayudándola mis queridos amigos. Como siempre, me encuentran en varios sectores de nuestra geografía de Boyacá. Que somos muchos haciendo huya. Pero aquí están trabajando. Que eso te... Se dirán... Se dirán los verdaderos héroes. Los que van en los montaños. Lo que van nos dan miedo. Cojernos la sábana... ...y trabajar. Acá no da nada, porque aquí nosotros nadie les paga Esto es gratis, que trabajamos Agradecemos altamente que una persona nos trajera una gaseosita No hay tiras, por ahí traigo las botas Pero de mi bolsillo Bueno, ahora si estamos mirando Ya se dan cuenta, esto es todo lo más Se sube esa cosa Bueno, ya como se dan cuenta Pues ahí ya el agua va a comenzar a correr hacia la parte de allá Hacia allá empieza a correr el agua Entonces allá cuando le toca como comenzara Hacerle un pequeño hacia esa parte de allá Para que el agua corra Es la única manera que nos queda de La única manera que nos queda de De defendernos aquí porque estamos prácticamente metidos entre el barro Como dice uno Y aquí es con botas porque Con zapato De salir a pasearlo No se puede No se puede Aquí es con berraquera Saludos especiales para todos mis amigos A la red nacional e internacional Aquí está Suba, 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 suba Suba, suba, suba Suba, suba Bregando 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 porque eso así tiene que ser Y la invitación por eso a las rutas de acción comunales Los miembros de que asistan a los baratos Arreglar nuestras carreteras Hacemos mantenimiento y pues Nuestros alcaldes pues que nos doten con Con la herramienta porque Estamos escasos de herramienta Como les conté esta palita me tocó valérmela por aquí de un amigo Domi Reyes gracias por prestar la pala Y por eso aquí estamos trabajando gracias También que la gente al menos Eso es un Es una contribución de esta herramienta Me la prestó Luis Reyes Y con ella estamos trabajando Y saludos cordiales para todas y para todos Y a trabajar como Dios manda Y necesitamos pues Que la administración nos colabore con unas herramientas de Para trabajar Y los mandar Para el mejoramiento de las De las vías de comunicación Es como se pueden dar de cuenta Esto es trabajando de ronda metro Como decimos por aquí con la caja Esto es trabajando duro no es No es por decirlo Ahí vamos Queridos amigos y amigas Aquí trabajamos todos Y hay como se van de cuenta ya las aguas que vienen para acá Y ya la coseta que viene a quedar un poco disminuida para poder seguir escapando de la alcantarilla Entonces más adelante les vamos a mostrar más imágenes de cómo vamos trabajando allá la alcantarilla Bueno mis cariños amigos y amigas como les comentaba amigas aquí la alcantarilla está totalmente llena Ahí estamos está llena la alcantarilla Y aquí estamos pues sacando pero todo resultó este pozo de agua Entonces que vamos a hacer Aquí le estamos haciendo por la parte de aquí una sana Si a la parte de allá le estamos haciendo una sana Para que el agua salga allá y nos quede más fácil aquí para destapar Porque si lo como Bueno mis cariños amigos y amigas y aquí vamos Aquí estamos y aquí está la muestra de toda esa tierra que ya hemos sacado De aquí por los lados hacia la parte de allá un poco, otro poco para acá Y ahí vamos sudándolo, sudándolo, calcadito Pero todavía lo verdad es que todavía nos queda hasta tierra para sacar Ya sacamos toda esa agua amontonada que había ahí Y ahí, pero ahí nos queda, ahí nos queda Vamos a seguir en el oficio Lo primero es meternos aquí Lo primero es entrarnos aquí Y la sacadita hacia allá Ahí como pueden observar, ahí ya estamos tapando esto Pero la cantidad de piedra que nos ha tocado sacar es cualquier cantidad Y seguimos sacando Ahí ya se mira el tubo pero Pero realmente esto, esto si es duro el trabajo, este trabajo es duro Lo primero es que nos queda Se apuesta hasta todo, la tierra ya tiene agua Para completar Esto está cansado en el oficio Es sudándola, es sudándola Aquí, duele hasta el alma pero toca no aflojarle Aquí es la manera que se estapa una alcantarilla Uy! Y aquí como se pueden hacer cuenta Nuestro tubo ya se mira Aquí ya estapamos una gran parte del tubo Pero la parte de allá Así le sacamos hacia acá Y como se pueden dar de cuenta, esto es una mazamorra Miren Un barro Está lleno de agua también Y eso nos hace más difícil el trabajo Eso nos dificulta más el trabajo Vamos a ir sacando hacia acá Voy a ir sacando hacia acá Ahí como se anda a cuente lo vamos sacando Mirenlo Sí Lo importante es que es eso Está vueltoso Una mazamorra Dios mío Eso se sube que es un caso Así es que se trabaja para destapar esas alcantarillas Mis queridos amigos y amigos Y como les digo esta mazamorra pues toca Un sacrificio bastante duro No se pueden imaginar Queridos amigos y amigas Tan difícil que es trabajar en estas cosas En estas cosas Un sacrificio tan intenso Se cansa uno Le da hambre Le da sed La lucha En todos los sentidos Y es que más adelante seguiremos Mis queridos amigos Bueno mis queridos amigos y amigas Como se pueden dar de cuenta Así estamos terminando de De sacarle barro a esta alcantarilla De verdad no es nada fácil hacer esto Pero ya vamos terminando Y ya como se dan de cuenta Esta mazamorra la estamos sacando de aquí Y bueno Ya 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 todos La tarde victoria de que sí se pudo Y muchas gracias a A los mil rayos que les prestó esta garlancha Esta padre Y pues un... Como digo Saludos a los señores alcaldes Que nos doten Un poco de herramienta Necesitamos un kit de herramienta Para las rutas de acción comunal Porque pues... Muy importante tener estas herramientas Y... Y por ejemplo si nos han dado ya hace unos 10 años Unas herramientas pues esas se acaban O hace 4 años entonces Sería bueno que nos vuelvan a botar de herramientas Unas picas Unas palas o garlanchas de estas Asadores Y... Que cuando estemos trabajando Nos traeran una garzocita Sería muy bueno porque eso hace Pero bueno Ya nos tocan en nuestro bolsillo Porque aquí nadie nos va a dar una garzocita Saludos, saludos para todos y para todos Y ahí estamos trabajando Es como se hace una buena pregunta Y aquí ya es el trabajo Podemos evitar que... Que quedó hecho Y eso lo que se podía hacer se lo hizo aquí Entonces ahí estamos Ahí estamos Poniendole buen ambiente a la vida Y buena cara porque aquí Así como se fue en la recuenta Eso hay que tener es botas de las buenas también Porque... Y aquí no se puede Con zapatos de... De eso sí Saludos cordiales para todos